Todo lo que soy Una vez que yo mido al cielo Si me lleves tirado en el suelo Me voy dentro de tus brazos otra vez Y después me encuentro muy consuelo Me voy dentro de tus brazos otra vez Y después me encuentro muy consuelo Me voy dentro de tus brazos otra vez Y después me encuentro muy consuelo Tocame, dame de tu aliento Tocame, pásame tu aliento Es una buena tarde, no me pate Disfrútela, disfrútela Me puedo abrir sus brazos y en el cielo Y decir que es mi cuerpo contigo Es mejor contigo Me voy dentro de tus brazos otra vez Y después me encuentro muy consuelo Me voy dentro de tus brazos otra vez Y después me encuentro muy consuelo Me voy dentro de tus brazos Y después me encuentro muy consuelo Me voy dentro de tus brazos Y después me encuentro muy consuelo Me voy dentro de tus brazos otra vez Y después me encuentro muy consuelo Gracias por ver el video.